y no vimos cómo está la clase ok ahora sí podemos dar inicio como saben el día de ayer empezamos un nuevo tema el cual habla lógicamente sobre el cáncer de cierto hablamos que en ciencia de la salud seguimos en el objetivo número 02 en el objetivo de aprendizaje 02 donde seguimos hablando de la unidad número 3 dimos inicio ayer a la clase número 60 hoy vamos a ver la clase 61 que habla sobre el cáncer y por lo que podemos leer el cáncer lógicamente es una enfermedad que se causa debido a las divisiones celulares incontroladas de cada una de las células obviamente es cuando una célula dentro del cuerpo empieza a dividirse descontroladamente sin tener muerte celular si así que la la célula llegue a su apositosis y tampoco recibe las señales para dejar de dividirse recuerden que todas las células como vimos en hace el semestre pasado hay señas señales nerviosas o señales celulares o comunicaciones celulares donde obviamente el sistema nervioso y otras hormonas interactúan con las células enviándole mensajes no es cierto eso sabemos que se llama comunicación celular cuando hay cáncer cuando hay esa etapa de cáncer dentro del cuerpo de una persona algunas células de su cuerpo no prestan atención a estas señales ok no prestan atención a estas señales y empiezan a dividirse empieza el proceso de división celular empieza el proceso del ciclo celular distinto indistintamente de las señales que le envíen indistintamente sin seguir las reglas que cumple el cuerpo humano ya y por eso es que se causa un bulto ok que es a lo que llamamos tumor podemos llamarlo tumor y este puede ser tanto maligno como benigno ok maligno es cuando tiene descendencia cáncer que lógicamente las células no llegan a tener una muerte celular y lógicamente puede causar la enfermedad y tumor benigno es cuando el crecimiento es controlado ok se puede detectar a tiempo pero este no causa más que un crecimiento anormal un bulto dentro del cuerpo ok no tiene una metástasis no tiene un proceso de enfermedad como tal ok pero este puede desarrollarse a ser maligno si me están entendiendo lo que les estoy hablando recuerden que no puedo leer los comentarios porque en la presentación me pueden escuchar bien el profe yo lo escucho bien 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 fernando y los demás y los demás estamos moditos el día de hoy como podemos observar ya sabemos obviamente entonces que es una división incontrolada y que no envía se no recibe señales como tal el proceso de cáncer ok y es cuando se genera lógicamente la división celular incontroladamente en algún grupo de células no es cierto porque se altera su ciclo celular esto tiene muchísimas hipótesis de su origen ok tiene muchísimas hipótesis de cómo se genera el cáncer pero por lo general son los genes que codifican proteínas ok que son los encargados de regular el ciclo celular los encargados en que esto pasa y lógicamente en cada persona es distinto tanto por nuestros antecedentes hereditarios como por nuestros hábitos de vida ok y eso lo vamos a ver bien cuando hablemos un poco sobre él cuando hablemos un poco sobre el cáncer de mama cuando hablemos un poco sobre el cáncer de ovario que son enfermedades que están comprobadas que son genéticamente transmisibles ok donde entre las mujeres se puede transmitir este gen que aumenta las posibilidades detrás de transmitir o de adquirir en su en algún periodo de su vida el cáncer de mama ok o el cáncer de ovario que también es similar es muy parecido en cuanto a la codificación genética si me van entendiendo hasta acá cierto sí las células cancer cancerígenas o cancerosas se comportan de manera diferente al cuerpo sabemos no obviamente muchas de estas lógicamente están asociadas al crecimiento de la división celular están asociadas al comportamiento anormal de la división celular y como se puede observar en la imagen las células normales normalmente tienen un factor de crecimiento porque y se dividen lógicamente mientras que pero hay de esas mismas células normales entre comillas ok está el factor de crecimiento negativo que es las células que no se dividen o que no se divide muy rápidamente en las células que tienen factor de crecimiento positivo son las células epiteliales que son las de la piel ok las células gástricas que también por lo general son más rápidas las células hepáticas que por lo general son más rápidas también y las hematopoyéticas que son las encargadas de crear la sangre mientras que las células normales con factor de crecimiento negativo o no división celular son un poco más complejas y son por ejemplo las células nerviosas que forman nuestro sistema nervioso y nuestras neuronas y nuestros nervios y son aquellas que el factor de crecimiento es un poco más limitado ok por eso cuando una persona tiene algún tipo de drogadicción tiene algún tipo de adicción que dañe las neuronas o dañe las células nerviosas es difícil que éstas se puedan regenerar o se puedan dividir ok porque su factor de crecimiento es muy pequeña muy distinto en comparación a sus otras células del cuerpo en las células de las células cancerígenas o cancerosas el factor de crecimiento es indeterminado puede haber células cancerosas con factor de crecimiento positivo o con factor de crecimiento negativo y estas células igual se van a dividir independientemente del factor o de la célula que sea ok recuerden que es un error en la lectura del adn y el adn es el que a nosotros nos da las instrucciones en las que de lo que debe hacer cada una de las células no es cierto lo hablamos en la clase desde la clase 37 aproximadamente y lógicamente las células del cáncer ignoran como les comentaba las señales que hacen que se detengan las funciones ok así que se detenga las divisiones de las células y por eso es que cuando vemos a una persona que se realiza quimioterapia y radioterapia esto como tal lo que hace es desacelerar o detener el crecimiento de todas las células del cuerpo ok por eso que a las personas se le cae el cabello por eso que a las personas se le caen por la mayoría en las cejas las pestañas se le agrietan las uñas se le daña un poco la piel ok se cae todo el crecimiento todo el vello corporal las células sexuales que son los ámetros sexuales en el caso de los óvulos y espermatozoides también dejan de funcionar recuerden que ellos están en constante división celular ok entonces debe a la quimioterapia o radioterapia que reciba la persona que detiene el factor de crecimiento independientemente de las células cancerosa o normal para que ésta pueda ser operable o sea pueden poder detener el crecimiento de este tumor o el crecimiento de estas células en un sitio determinado no es cierto si me van entendiendo si profe si bien aparte obviamente ya sabemos que todas las células tienen un ciclo en el cierto tienen un ciclo para regular lógicamente todas las células una célula tan vieja necesita una duplicación celular necesita un ciclo celular donde a través de la célula madura se crean dos células hijas para que cuando esta madura muera que llegue a la apositosis a la apoptosis esta tenga su reemplazo no es cierto bueno con las células cancerosas no pasa ok por lo general la célula normal puede detectar un daño dentro de su adn y arreglarlo o tratar de arreglarlo con las células cancerosas no pasa eso el daño que tiene en el adn es irreparable y va pasando de célula a célula medida que se va dividiendo y no llega a la apoptosis la apoptosis en la muerte celular normal de una célula común que cuando termina su ciclo celular y ya su periodo de vida estuvo completo está va a morir lo que en las células cancerosas eso no pasa ella va a continuar dividiéndose y va a continuar pasando de célula a célula el error ok que tiene en su adn el daño del adn que es irreparable o que no lo pudo reparar y que por eso es que no recibe señales y se sigue dividiendo incontroladamente sin llegar a una muerte celular ya y por eso es que obviamente se prolifera tanto y es lo que podemos encontrar como tanto metástasis que cuando ya el cáncer se divide por todo el cuerpo o por muchas zonas del cuerpo o se puede encapsular en un solo un solo tipo de células ya pero este va a seguir creciendo 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 hasta crear un tipo de tumor que sea palpable ya depende el tamaño también del tumor es por ejemplo cuando vemos la noticia de que que se yo a una persona con cáncer se le extrepo un tumor de dos kilos y medio esos son dos kilos y medio de células millones de células que estuvieron creciendo en un lugar determinado antes de que a la persona se le aplicará quimio o radioterapia ya para poder extreparle ese tipo de tumor o cáncer pero por lo general cuando es cáncer maligno hay que atacarlo antes de tiempo antes de que se ramifiquen por otras células del cuerpo y que sea un solo tipo de célula el que esté afectado ya esto lo vamos a explicar bien cuando hablemos de cáncer de mama y hablemos de cáncer de ovario el cáncer de mama en la actualidad es muy detectable porque obviamente que está en los senos de las mujeres y algunos hombres y cuando hablemos de eso también vamos a tocar el tema de que aproximadamente el 1% de todos los pacientes con cáncer de mama son hombres y ya vamos a hablar de esto que esto es debido a la evolución del hombre en las clases posteriores pero aparte a lo que me refiero es que en comparación por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de ovario el cáncer de ovario es menos detectable ok y por lo general cuando ya se detecta el cáncer de ovario está ramificado a otras zonas ya ha afectado el útero ha afectado la parte ventral o la grasa abdominal o el tejido abdominal de la mujer etcétera etcétera y lógicamente un poquitito más difícil de controlar ya en comparación por ejemplo con el cáncer de mama que hay tres estructuras mamarias y las tres pueden ser estripadas ok o las tres pueden ser operables sin afectar tanto el organismo de la persona al igual que por ejemplo el cáncer de estómago o el cáncer de páncreas por ejemplo es mucho más complejo porque recuerden que cada uno de los órganos tienen funciones distintas dentro del cuerpo y obviamente un una operación de ese tipo de órgano va a traer consecuencias a la persona depende el tipo de cáncer que estemos hablando para todas las personas de distinta pero lo que debemos tener en cuenta es que ya sabemos que el cáncer es un tipo de célula que tuvo un error durante su duplicación celular durante su ciclo celular y ésta no puede reparar el daño que hay en su adn ok que sabemos que está en el núcleo y ésta sigue dividiéndose incontroladamente sin percibir o sin recibir las las señales y los mensajes que envía el cuerpo o que envíen los neurotransmisores o que en los nervios en este caso el sistema nervioso y ésta va a seguir dividiéndose incontroladamente sin llegar a una apoptosis ok sin llegar a una muerte celular sino que hay un error en el ciclo celular donde ella va a seguir dividiéndose hasta que hay una radioterapia o una quimioterapia para poder detener el crecimiento de todas las células del cuerpo ya y lógicamente eso se hace bajo tratamiento médico si me van entendiendo hasta acá sí profe ok como podemos observar normalmente las células a través de su división celular ok puede recuerden que tenemos una célula madre y tenemos dos células hijas en el proceso de mitosis cierto en este proceso de mitosis lógicamente se duplican el adn se duplican todas las los órganos de la célula ok existe la citocinesis para que la célula pueda dividirse que cuando está el extra angulamiento de la célula para poderla romper en dos pero si hay un error en el adn normalmente la célula puede reparar ok pero si este error no se repara este puede seguir pasando de división celular en división celular ok y allí es donde se puede detectar una célula cancerosa que cuando no se detecte no se puede regular ok está este error en el adn y la célula sigue dividiéndose sigue dividiéndose con el error sigue dividiéndose con el error y cada vez el error va a ser más inestable la división celular ok y va a ser menos comprensible en cuanto a la recepción de señales lo que es que sólo estábamos hablando hace semanas en el primer semestre no es cierto que lógicamente pueden haber errores en esas señales y cada vez estos errores miren acá hay una equis que es un error pero al momento de tener la primera división celular obviamente este se duplica recuerden que se duplica hay 2 x 3 x 5 x 10 x que son errores que se van detectando en el genoma del adn y que estaba pasando de célula a célula a través de la división celular hasta crear una célula cancerosa ok y esto obviamente lo podemos ver a través de un examen de sangre lo podemos a través de lo a través de exámenes de marcadores tumorales que esto mide nuestro crecimiento celular y nuestro crecimiento celular normalmente una mujer o un hombre y en una mujer que no esté embarazada el crecimiento celular debe ser estándar porque hay un hay una medida estándar así como hay por ejemplo para la glicemia por ejemplo que es entre 75 y 90 en ayunas o para la hemoglobina por ejemplo que que se yo entre 10 y 15 para los hombres y entre 10 y 14 para las mujeres igualmente existe un rango de marcadores tumorales o de crecimiento celular para todas las personas excepto que esté embarazada si la persona está embarazada obviamente estos marcadores tumorales van a aumentar porque tiene un bebé de su barrera que está en constante división celular es distinto pero si la mujer no está embarazada o el hombre obviamente no puede estar embarazado y estos marcadores tumorales salen aumentados o más de la cuenta normalmente empiezan a hacer estudios para ver dónde está esa iniciación de ciclo celular irregular ok que puede ser detectado a tiempo por lo general tienen síntomas ok y lo vamos a hablar cuando obviamente hablemos de cada uno de los tipos de cáncer que es la clase que viene porque en la clase de mañana que vamos a investigar varios tipos de cáncer por lo general lo que tenemos que hacer ahí en esa actividad es los tipos de cáncer e investigar más que todo cuáles son los síntomas y tratamiento ok porque como tal sabemos que por ejemplo el cáncer de páncreas altera el páncreas y altera todas las funciones de la glicemia en el cuerpo y otras funciones hormonales pero lo que necesitamos saber cómo detectarlo y cuál sería su tratamiento igual otros tipos de cáncer que sólo vamos a hablar mañana si me van entendiendo acá y si vamos entendiendo cómo se va transmitiendo a través del ciclo celular el error y la deje de cierto yo por lo menos entendí entiendo un poco ok tienen alguna duda no profe bien yo porque no he visto la materia más que ustedes pero por lo que estoy teniendo si no tengo ninguna duda ok igual estoy tratando de hacer como que las comparaciones con las clases anteriores en las clases anteriores lógicamente hablamos de que el adn en todas las células del cuerpo hay adn ok y que este adn se empaqueta en el núcleo y que lógicamente todas las células del cuerpo necesitan un ciclo celular ok donde se inicia con una célula madre y al final tenemos dos células hijas en ese ciclo celular normalmente se transmite el adn ok y este adn se lee hay un proceso de transcripción traducción y duplicación del adn ok donde si hay un error en la lectura del adn que nosotros lo hemos estudiado desde el primer semestre se ven algunas alteraciones morfológicas puede llevar tanto a una enfermedad congénita como a una enfermedad aparte como al cáncer ok porque ese error lógicamente daña como las instrucciones que tenemos los seres vivos para poder expresarnos como tal de forma corporal ok si hay un error en el adn lógicamente se va a ver alguna alteración en nuestro cuerpo porque el adn son las instrucciones que tenemos para el funcionamiento y la morfología del cuerpo ok en este caso el cáncer es un error en el adn que no se puede corregir algunos de estos errores se corrigen solos ok pero si no se corrige lógicamente como es el caso por ejemplo de algunas enfermedades congénitas como ese yo estábamos hablando del síndrome de down hablábamos también de el síndrome de torner hablamos también de las enfermedades congénitas si hay este error no puede corregirse normalmente se ve una alteración como se comentaba se ve una alteración en el cuerpo y en este caso el cáncer es igual es muy parecido hay una alteración en el adn esta alteración no puede ser corregida y va pasando de célula a célula hasta llegar a una célula que no hace caso en teoría es una célula rebelde es una célula que no llega a morir porque su función celular está alterada ok está destruida por decirlo de esa manera y sus receptores de señales también están dañados porque hay un proceso de error en el adn ya que no pudo ser corregido y esta célula se va a seguir dividiendo sin tener ninguna condición ok se va a seguir dividiendo va a seguir absorbiendo nutrientes va a seguir absorbiendo sangre etcétera etcétera que esto obviamente causa algunos síntomas en la persona que dan chance a detectarlo lo que da indicaciones a detectarlo recuerden que la célula obviamente necesita nutrientes necesita sangre oxígeno para poder vivir y obviamente un exceso de células va a alterar el funcionamiento general del cuerpo ya y allí es donde vienen los síntomas para poder detectar el tipo de alteración que haya en el cuerpo ya normalmente como les comentaba existen tumores benignos y los tumores malignos los tumores benignos son aquellos que se pueden encapsular las células crecen pero de manera entre comillas controlada en un solo sitio en un solo tipo de células etcétera etcétera mientras que los tumores malignos son aquellos que son más agresivos el crecimiento es un poco más descontrolado el con el crecimiento ya es descontrolado pero aún más ok y ésta puede empezar a migrar a otros tipos de células en el cuerpo que le da funciones o sea en teoría ella puede por ejemplo es un tipo de célula epitelial como la que podemos observar allí es célula de la piel pero ella empieza a tocar un vaso sanguíneo por ejemplo empieza a tocar qué sé yo cualquier tipo de órgano que esté cerca puede recuerde que a través de la migración celular puede enviar también señales de malas alteraciones ok y cambiar el ciclo celular de esos otros tipos de células y así alterar otro sistema ya por ejemplo si está en la piel se tiene cáncer de piel puede ser operable pero si llega al momento de metástasis como en el caso por ejemplo del ovario del cáncer de ovario o el ovario familiar que también lo llaman es más complicado porque por lo general migra el ciclo celular o sea migra el cáncer la célula dañada empieza a dar señales a otros tipos de células y empieza a dañar otros sistemas ok por ejemplo cuando hay cáncer de ovario por lo general recuerden que el ovario de las mujeres está adherido a la trompa uterina oa la trompa de falopio que lógicamente está al lado del útero no si hay un tipo de cáncer es maligno o tumor maligno dentro del ovario y éste tiene crecimiento incontrolado y no se detecta a tiempo hay complicaciones que lo vamos a ver lógicamente cuando hablemos de ese tema y puede migrar el tumor a cualquier tipo de órganos cercanos ya sea las trompas uterinas o trompas de falopio ya sea al útero a la vagina al cuello uterino a la parte ventral de la mujer ok y hasta cáncer intestinal porque está cerca ok los dividen ciertas paredes por dentro ciertas paredes musculosas pero igual hay la posibilidad ok si me van entendiendo lo que estoy explicando bien entonces como ya sabemos recordemos que esto es una clase tipo a y recordemos que también habíamos llegado al acuerdo donde no íbamos a tener tantas actividades diarias ok para poder lógicamente ir liberando espacio tanto en su tiempo como en su estrés no es cierto recuerden que el día de ayer solamente leímos sobre la clase de hoy el día de hoy explicamos la clase la actividad como tal la vamos a tener la clase que viene ok que mañana obviamente nos vemos a los últimos 15 a 20 minutos en la clase tipo esta es toda la clase de hoy como tal explicando el cáncer explicando cómo actúa explicando qué es ok cómo funciona pero mañana vamos a hablar de los tipos de cáncer ok como tal recuerden que igualmente les voy a publicar la tarea que se llama martes 6 de octubre clase 61 cáncer es una clase tipo a y van a tener a junto la clase del día de hoy para poder estudiar en caso de tener una prueba una segunda prueba que la vamos a tener a finales de noviembre no es cierto pero aparte de eso recuerden que mañana nos vemos los últimos 15 a 20 minutos vale tienen algún seguro mis niños no pero bien si no tenemos ninguna duda pero se me había olvidado preguntarle porque lo tengo que preguntar pero no he podido conectar con la prueba en la que sale de prueba el tercero medio salud nueva cierto la primera que hicieron recuerden que no les pedía el correo y había un error obviamente al momento de yo leer la prueba veía las respuestas pero no veía sus nombres ok y por eso la borramos y colocamos una prueba no vale no hay problema no hay problema no no hay problema y ok demé aparte de eso fernando necesito tu nombre completo fernando silva y tuvo otra vez y otro nombre fernando antonio silva trinca para los que no conocen a fernando fernando se empieza a incorporar el día de hoy con nosotros es su nuevo compañero ok viene de otro colegio obviamente donde no tenía las mismas condiciones de nosotros que no tenían actividades lo ideal es ayudarlo para seguir incorporar incorporándolo en este segundo semestre es muy buen estudiante por lo que estuve bien en sus calificaciones lo ideal sería ayudarlo ya me dijo que lo incluyeron en el grupo de whatsapp para que puedan hablar con ustedes e irlo guiando en las actividades que tienen pendiente ok más que todo en matemáticas filosofía etcétera etcétera ok fernando me está pidiendo por el chat como pudieron leer tiene una discapacidad pero eso no es una limitante ok fernando tiene problemitas en la motricidad fina ok él va a tener problemas en hacer educación física etcétera etcétera pero sabemos que eso para nosotros los impedimentos y que igualmente lo consideramos un compañero más totalmente complejo no es cierto igual que todos nosotros aparte de eso ya sabemos que para que le estén la reunión a las siete de la noche que es la primera reunión del segundo semestre como tal pueden estar presentes ustedes también no hay problema pero lo ideal es que esté su papá ok es una reunión de apoderados para que ayudemos a mamá y papá si no sabe manejar classroom si no sabe manejar meet porque lo vamos a hacer a través de mí y estemos al tanto que podemos ayudar a mamá y papá lo ideal sería que estuviera mamá o papá a las 7 de la noche mañana igualmente voy a pasar el link por el grupo de apoderados vale si me están escuchando bien aparte los que tienen problemas con la prueba como nicolás igualmente podría entregarla fernando desde la clase 37 puedes empezar a leerla igual no tengo no tengo prisa siempre y cuando lo hagamos antes de el último de noviembre lógicamente pero ahora puedes ir leyendo desde la clase 37 ok para así saber lógicamente lo que está antes de la prueba que dice prueba número 1 nueva prueba número 1 si tengo que hacer esa prueba si vas a hacer esa prueba pero todavía no puedes ir leyendo puedes ir leyendo ya lo que te sientas cómodo y me hagan las preguntas poco a poco vas a responder la prueba ok aparte ya sabemos entonces que nos vemos mañana para seguir hablando del cáncer y que recuerden que el lunes 12 no tenemos actividades ok y que igualmente nos vamos a ver en consejo de curso el jueves 15 no sé si les han comentado sus otros profes recuerden que el viernes 16 el día del profesor y no tenemos actividades lógicamente y nos vamos a ver en una actividad algo así como la que hicimos en fechas patrias pero el jueves 15 pero un viernes va a ser feriado entonces lunes y viernes este lunes y viernes que viene van a ser lunes 12 y viernes 16 lo van a tener libres van a poder descansar de nosotros y aparte el jueves en la tarde tampoco tenemos actividades porque nos vamos a ver nosotros aproximadamente de 10 a 11 de 10 y media a 11 y tanto y a partir de las 11 y tanto van a estar ok el jueves quiere decir que tienen más de dos días y medio libres en la semana que viene este día no puede ser mejor ok vieron que les doy buenas noticias aparte de eso cuento entonces con mañana con ustedes para poder hablar con respecto al cierre de el segundo semestre poder hablar de algunos problemitas que tenemos por allí ok algunos algunas dudas que tienen mamá y papá que igualmente debemos ir resolviendo y aparte para hablar sobre el cierre del año escolar obviamente de las calificaciones de ustedes para así poder contar con ustedes entonces mañana a las 7 le decimos hoy a mamá y papá para que se organicen yo lo pasé el día de ayer igualmente por el grupo de apoderados para que sepamos que va mañana vamos a tener una reunión ok bueno bien entonces mi niño ya sabemos que nos vemos mañana a los últimos 20 minutos 15 minutos de la clase y luego nos vemos en la noche con la reunión de esos apoderados vale chao chao Mañana La rumpa Chao, chao